La reina Isabel II sabe cómo mover las fichas dentro de la realeza británica para evitar que le caiga encima agua de charco. Durante sus 69 años de reinado, la monarca, de 95 años, ha aprendido a actuar cuando corresponde y si tiene que sacar del medio a algún miembro de su familia real, lo hace sin que le tiemble el pulso. Algo similar acaba de suceder con el príncipe Andrew, de 61. El duque de York fue destronado del cargo de patrocinador real de la Royal Philharmonic Orchestra que había defendido anteriormente. Su lugar ha sido ocupado por su hermano mayor y heredero al trono, el príncipe Carlos, de 72. La Royal Philharmonic Orchestra se complace en anunciar que el príncipe de Gales ha aceptado una invitación para convertirse en patrono de la orquesta, dijo la organización. El príncipe de Gales tiene una asociación de por vida con las artes. Durante la pandemia, su Alteza Real habló sobre la importancia de proteger las artes, enfatizando su enorme importancia para la vida en el Reino Unido y para la economía, destacó. En su comunicado oficial no mencionaron al príncipe Andrew quien se alejó de la vida real debido a sus vínculos con el financiero y pedófilo, Jeffrey Epstein. Epstein apareció ahorcado en su celda del Metropolitan Correctional Center, en Nueva York, el 10 de agosto de 2019. Era acusado de múltiples abusos y de montar una red de tráfico de menores con fines sexuales. A raíz de esto, el nombre del hijo de la reina Isabel II se ha visto empañado por sus cercanías con el millonario. Se dice que el reciente movimiento en la realeza se debe a que todavía no se han esclarecido las cosas entre el duque de York y Epstein. Este es el segundo patrocinio que el príncipe Carlos, padre del príncipe William y el príncipe Harry, ha recibido de su hermano menor. Carlos se convirtió silenciosamente en el patrón de la catedral de York, Mr. en noviembre de 2020. No hubo ningún anuncio oficial, pero el sitio web de la familia real actualizó sigilosamente su lista de patrocinios. La última vez que se vio públicamente a Andrew fue el 17 de abril en el funeral de su padre, el príncipe Felipe.